Quizás escapó, porque para él irse quizás... Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y Magas. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melisa Paredes saca las garras por Yosimar. Quizás escapó para huir del problema que se venía. El regreso de Melisa Paredes a América Hoy ha generado más de una crítica luego de su lamentable comentario contra María Fézaldaña, quien se encuentra embarazada. Ahora resulta que la presentadora se tomó unos minutos para defender al rey de la salsa perucha, Yosimar. Ante esto, sus compañeras de trabajo, Etel Pozo y Janet Barbosa, discreparon con Melisa Paredes. Escuchemos a continuación lo que se dijo en América Hoy. Y por eso quizás escapó, porque para él irse quizás de viaje y hacer todo lo que está haciendo ahora es huir del problema que según él veía, quizás. No, para mí es un acto total de cobardía. Para mí es un acto dejar a una joven embarazada de 20 años. Decirle, señor, no se preocupe, que en dos meses regreso por su hija y ahora está poniendo fotos de una posible y futura boda con una dominicana. No, discúlpenme, pero por favor, con una cubana. No, eso es cobardía con todas sus palabras y en mayúscula, Lizzie. Sí, es verdad. Es verdad porque hay una criatura de por medio. Además, una persona que se dice ser adulta y responsable jamás echa culpa a los demás. Una persona adulta y responsable dice yo, yo me hago responsable. Ahí parece, al parecer ya estaba embarazada, pero no sabía. No, sigue con ella, promete cosas. Luego dice, sí, estoy bien a la cámara. Yo soy totalmente de acuerdo y apoyo a María Fe y todo, pero también yo creo que hay que tratar tanto al hombre como a la mujer de la misma manera en estos casos. Ahora le diremos la abogada de Yosimar. Al ver que se le venía un problema, él huyó. No, pues Melisa, ¿de qué estamos hablando entonces? Hoy embarazan a alguien, el chico se va y punto final. No, pues Melisa, hay que tener un poco de coherencia al hablar de estos temas, ya que estos temas es súper delicado. ¿Y ustedes qué opinan de este comentario de Melisa Paredes? ¿Realmente está bien que Melisa Paredes defienda Yosimar a capa y espada? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.